Mira, mira, detrás de la densa oscuridad Hay más que frustraciones y decepción Sigue, sigue, no dejes que nada opaque tu felicidad Suele suceder que la vida se vuelve un laberinto demencial Una mezcla de veneno y ansiedad Pero debes ver esta sencillez invaluable y fundamental Que al pasar del tiempo se desgarra Olvidarte el rojo atardecer que de niño siempre te atrapó Entre su cromático y furioso show O la libertad de poder correr en jardines adidos de fe Sin pensar en tus burras amarras Destroza la tijas que nubla tus sentidos Y abraza una vez más la nostalgia Pues cada imagen de lo que has vivido es un tesoro fugaz Mira, mira, detrás de la densa oscuridad Hay más que frustraciones y decepción Sigue, sigue, no dejes que nada opaque tu felicidad Cuando estremezco entre soliloquios tristes Se poco maní con mis ilusorios que mentisten En el juicio de la gente me viste de frágil zeta Mientras en harapos de amor propio mi interior se queda Y los crónicos espasmos de la guerra en mi memoria Celebran día tras día con inmesurable euforia Mi voluntad inerte y mi pensar asintomático Convierte mis sensores de alegría en algo trágico Y entonces... La penumbra te hipnotiza El dolor se automatiza Eres solo un híbrido entre miedo y dudas Un amor imperceptible vive dentro de tu corazón No está en nadie más que en ti Destroza el antifaz que nubla tus sentidos Y al cabo está con amor la esperanza Los sueños de niñez que no se han extinguido Volverán a brillar con tu luz Mira, mira, detrás de la densa oscuridad Hay más que frustraciones y decepción Sigue, sigue, no dejes que nada opaque tu Felicidad Mira, mira, el bello milagro de existir Y de poder gritar que estás aquí Sigue, sigue, no dejes que nada quiebre tu gran voluntad Con tenacidad Vamos a luchar ¡Sigue, sigue, no dejes que nada quiebre tu gran voluntad de tu corazón! ¡Sigue, sigue, no dejes que nada quiebre tu gran voluntad de tu corazón! Gracias.